Bueno, un gusto recibir en nuestro programa al presidente de la Cámara de Comercio. Estuvimos en la inauguración y ya ha transcurrido cuánto tiempo, Andrés. Y bueno, ya van tres años de la creación. Arrancamos con aquellas tres empresas socias, hoy son más de 150. Ya estamos diagramando las nuevas políticas, entre ellas tenemos una encargada de productos y turismo LGBT, tenemos encargados de comunicación, tenemos a los corporativos y aliados corporativos trabajando en la inclusión laboral y bueno, fortaleciendo toda la interna del comercio y la economía diversa y el turismo LGBT, por supuesto. Y sin duda ha tenido también un avance, no solamente en la incorporación de socios, sino también en las propias acciones y en la toma de conciencia. Sí, exacto. Las empresas como que van tomando conciencia, también lo que va pasando es el fortalecimiento de los productos y de los servicios. Hemos creado muchos proyectos como talento diverso y una bolsa de trabajo de personas de la comunidad para incluir en las empresas, lo que llamamos bien como talento diverso exactamente. Estamos trayendo una marca que es un ISO internacional, Friendly Divis, para que las empresas se certificen como empresas LGBT amigables. Y obviamente tratando de atraer más turismo LGBT, junto con el Ministerio de Turismo, junto con las empresas del turismo que trabajan con nosotros. Y bueno, ya hace poquito salió una estadística que nos nombraba por muchos años consecutivos un crecimiento en turismo LGBT y un decisionamiento en América Latina como el primer país más gay-friendly del continente para el turismo y tercero en el mundo para el turismo LGBT. Creo que eso es fundamental y creo que a eso tenemos que seguir apostando. Eso ha sido muy importante, ese crecimiento. Marca que más allá de lo que es el negocio propiamente, hay una toma, digamos, de conciencia, ¿no? Exacto. Hay que abrir la cabeza. Primero está bueno que la toma de conciencia venga de las pirámides de arriba hacia abajo. Eso es fundamental. Creo que también se empezaron a hablar todos los temas, se empezaron a capacitar a las empresas, a sensibilizar cómo trabajar con el mercado LGBT. ¿Cómo ofrecer también los servicios? Porque a veces era difícil hasta cómo hago una publicidad para ser atractiva y demás. Bueno, todo eso es lo que nosotros hacemos y esa toma de conciencia la han recibido las empresas y obviamente nos hace bien como país por la igualdad, ¿no? Por una igualdad cultural, pero también atrayendo más dinero en divisas, en este caso por turismo. Participación y también toma de iniciativas en cuanto a realizar esas propias reuniones de capacitación, pero además también encuentros para hermanamientos. Exacto. Vamos a tener, tenemos charlas de capacitación, sensibilización y bueno, en nuestro congreso anual, que ya estamos bastante arriba porque es en septiembre, va a ser de 9 al 12 de septiembre. Empezamos en Canelones, terminamos en Montevideo tres días, con una feria de productos y servicios en el atrio municipal 11 y 12 de septiembre, donde nos visitan mucha gente del exterior, donde está patrocinado por muchas empresas y muchas intendencias, donde va a ser por primera vez una feria abierta al público en el atrio municipal y bueno, creo que eso también nos va a ayudar a delinear todas las políticas y seguir creciendo en este avance que tenemos como país y fortaleciendo los derechos.